¿Qué tal amigos de Chile Autos? Como pueden ver en esta oportunidad le estamos presentando un nuevo estilo de test drive que es la modalidad POV-Test en el que les vamos a mostrar en primera persona los diferentes detalles de los modelos que se presentan en nuestro país versiones, novedades, tal cual y también en todos los segmentos bueno, aquí estamos abriendo la sección con un modelo de alta gama como podemos ver, un Jaguar precioso se trata del F-Pace este modelo fue introducido al mercado mundial en 2015 en el Salón de Frankfurt y en ese minuto, perdón, dos años después fue elegido en 2017 como el auto más lindo del mundo el premio al diseño que se entrega al Jurado Internacional de Europa bueno, Jaguar ha tenido históricamente otro modelo que también fue reconocido por su belleza que era el E-Type pero ahora el F-Pace en su concepto, en su esencia también recibió un galardón que es muy importante ¿qué les puedo comentar? acá tenemos un refresh de mitad de vida de este modelo que fue presentado hace muy poco en el mercado chileno vamos a revisar algunos de los detalles que fueron ajustados sobre todo en la parte delantera, en la prueba, como suelo decir en los distintos test vamos a mirar primero a revisar la mascarilla tenemos, bueno, la cámara, obviamente todos los sistemas de ayuda incluidos en esta camarita que es muy útil, la pudimos utilizar viniendo a este lugar de prueba tenemos el clásico escudo de la marca con el felino, ¿no? y este entramado color negro profundo que da también un efecto de 3D muy elegante como podemos ver en una mascarilla un poco más amplia también se ajustaron los deflectores laterales que vemos acá y los focos reproducen el diseño de lo que es el E-Pace que es el ejemplar eléctrico de la marca que tiene una categoría monomarca que participa como telonera de la Fórmula E en esencia estos son los cambios que podemos ver en la prueba del vehículo cambios menores pero muy efectivos y ahora vamos a revisar las dimensiones en la vista lateral del Jaguar F-Pace podemos ver sus dimensiones son 4,7 metros de longitud, casi 4 metros y medio para Europa esto es un segmento mediano o intermedio tenemos que es un crossover o un SUV del segmento D europeo acá por ejemplo les vamos a mostrar también bueno, tenemos llantas de 19 pulgadas acá las podemos ver, bueno, con ese hermoso logo de la marca unos neumáticos que son más de estilo urbano obvio, necesitamos comodidad al momento de, vamos a hacer el ejercicio inverso ahora vamos a destrabar las puertas, desbloquear las puertas como podemos ver los espejos son eléctricos también tenemos la cámara y una serie de sensores que es para que nos muestren lo que está pasando alrededor vemos este techo con una caída la famosa antena tipo tiburón, aleta de tiburón y este deflector, esta visera que se ve muy deportiva por la caída del Pilar vamos a el sector de carga bueno, otro detalle, el Jaguar negro aquí, lamentablemente nos tocó un día de lluvia que bueno, por Santiago que llueva pero la verdad es que para este debut del Test Drive Pop la verdad es que no es lo mejor pero bueno, ahí tenemos ese hermoso felino vamos a abrir el maletero remotamente también 600 litros, 601 litros de capacidad para ser justos neumático de repuesto con una llanta de acero un amplio espacio, la herramienta todo perfecto, muy bien terminadito todo y en este mismo sector también tenemos toma de 12 volts luz, ganchos para sujeción muy bien equipado todo y también lo podemos cerrar con la llave o con el botón ahí está cerrando perfecto bueno eso es en términos generales la arquitectura exterior de este hermoso Jaguar ahora ¿qué les parece si conocemos el motor? vamos a hacer el ejercicio de de ver el vano motor y ahí les voy a contar algo más acerca de la parte técnica no es que podamos ver mucho obviamente en los automóviles modernos está todo carenado todo protegido no es tan entretenido como en los autos clásicos que uno ve todo no, acá no pero bueno igual es una linda presentación Ingenium obviamente el orgullo tecnológico de la firma británica en este vano tenemos un bloque turbodiesel de 2 litros que entrega 204 caballos y 431 Nm de torque la particularidad de este ejemplar que es el S204 si se llama esta versión es que este motor está asociado a un sistema de hibridación ligero por lo tanto ya tenemos el proceso de electrificación comenzado oficialmente con este F-Pace muy bien terminado todo guardapolvos protectores de temperatura es un vehículo de alta gama no esperábamos menos así que bueno ahora considerando que es un vehículo de alta gama vamos a ir al habitáculo que es donde se concentran las mayores exquisiteces de este ejemplar así que acompáñenme al habitáculo vamos al interior de este F-Pace obviamente acceso keyless la llave la tengo acá pero se puede tener en el bolsillo que les parece tenemos una hermosa pantalla con el felino ahí de la marca también las gráficas en el clúster digital bueno para encender tenemos el botón start stop y ahí comienza bueno me llama la atención tiene un motor turbodiesel pero la verdad es que el sonido es mínimo está muy bien insonorizado todo ahí está la presentación como corresponde en un clúster que esto es una imagen virtual esto se puede modificar después vamos a ir mostrando todo eso madera natural terminaciones perfectas costuras muy bien hechas aluminios combinaciones de material y aquí hay una mezcla de lo clásico con lo moderno tenemos unos pulsadores que son digitales que son táctiles perdón pero tienen una cierta resistencia no es que uno ponga el dedo y funcione no no hay que presionar son táctiles pero no solamente al tocar no hay que apretar en esto por lo menos hay que hacer hacer la presión para que funcione esto no esto es otro cuento aquí si es táctil absoluto que más les puedo mostrar el climatizador podemos ver ahí con todas sus funciones el volante probablemente la única crítica o cuestionamiento que hago es que tiene un sistema para regular altura y profundidad pero un poquito primitivo está este mando giratorio una perilla pero es muy primitivo de usar yo esperaba un mando eléctrico así como el que tienen los asientos o una palanqueta o una bieleta digamos de una calidad mejor o más fácil de usar que eso no es que uno se lleve todo el día tampoco regulando pero al momento de usarlo lo primero que me llamó la atención como que desentona volante absolutamente anatómico precioso también tiene controles no es un volante multifunción y tiene aquí las famosas espadas el chip para poder utilizar o para poder intervenir sobre la transmisión automática de 8 velocidades esto espectacular también aquí podemos modificar los modos de manejo ahí aparece y lo confirma eco confirmado modo lluvia perfecto para hoy día miren como llueve el paralisia totalmente mojado aquí pero para mí el mejor es este dinámico confirmado y se pone rojo el clúster ahí digital este botón este pulsador se oculta acá en el climatizador también me gustó porque podemos obviamente visona y todo pero si podemos tener están concentradas algunas funciones por ejemplo al subir tenemos el ventilador y ahí lo volvemos a la posición y si lo bajamos ahí tenemos el calefactor de asiento entonces es una buena manera también de digamos de hacer todo más ergonómico así que por lo menos es la primera impresión bueno este pomo de cambio impresionante de verdad que es muy tecnológico voy a ir descubriendo un poco más las funciones de esta pantalla se las voy a mostrar en el siguiente bloque porque tiene hartas cosas que me interesa que las vayamos conociendo juntos bueno acá hay un detalle muy lindo fundado en 1985 Jaguar Country Jaguar muy respetuosa de su herencia en términos de funcionalidad el Jaguar F-Pace está en un nivel muy alto también algo esperado para un vehículo de este nivel y además de uso familiar tenemos una guantera amplia muy bien forrada de hecho bueno ahí tiene un compartimento para poner un lápiz un bolígrafo no cuenta con refrigeración ni nada tampoco esta caja central pero si es una caja muy amplia como podemos ver acá tenemos posavasos entrada de 12 volt acá tenemos otra entrada de 12 volt aquí tenemos un USB-C y tenemos el USB normal que es donde conecta mi teléfono el cable acá no queda mordido ni nada porque tiene justo un caladito ahí para que el cable quede libre lo cual me parece un buen detalle y ya que estoy mirando hacia acá aprovecho de mostrar esto las butacas tienen una forma anatómica de verdad parecen butacas de competición y acá esto con un botón también el logo Jaguar bordado precioso compartimentos por todas partes tenemos portalentes aquí podemos ver también bueno los espejos típicos los espejos de vanidad como dicen en los catálogos el sunroof bueno es techo panorámico en realidad porque abre hasta el final no lo voy a abrir porque está lloviendo muy fuerte pero sí ahí podemos apreciar el espacio es un cristal súper amplio llega hasta el final del habitáculo vamos a cerrar tampoco soy muy amigo de estos accesorios de lo personal me gustan los techos sin esto pero están tan de moda y la gente los valora mucho que a mí no me guste no significa que el mercado que el mercado no al contrario es un accesorio muy valorado qué más les puedo comentar bueno ya lo dije muchos portaobjetos por todas partes en las puertas acá tenemos una repisita posavasos tomas de 12 volt usb y ahora vamos a pasar al algo muy importante que todos buscan que es el tema de la pantalla una de las novedades tecnológicas que encontramos en este FPACE es el sistema de infoentretenimiento PV Pro que está encabezado por esta pantalla de 11,4 pulgadas es una pantalla de cierto estilo curvo muy bien empotrada está está en una buena posición digamos donde donde corresponde para no distraer tanto al conductor recordemos que hay marcas que están retrocediendo con este tema de las pantallas debido a a que por algún por distintas razones también se les acusa de distraer demasiado entonces aquí está el tamaño correcto con la gráfica correcta es fácil de usar bueno obviamente tenemos acceso al teléfono yo ya tengo ligado mi teléfono con el cable Apple CarPlay muy fácil de usar en lo personal es el que más me acomoda y tenemos distintos menús aquí ejemplo de hecho ahí está el CarPlay ahí está el menú de mi teléfono reproducido en la pantalla estamos con nuestro mapa en la parte de acá del clúster digital hay una función que me gustó mucho que es modificar el aspecto bueno está en rojo porque recordemos que acá están los modos de manejo dinámico en rojo entonces pongamos el modo comodidad y ahí varía el color tenemos por ejemplo vamos a modificar la presentación que es la parte más entretenida que tienen estos clúster así con imágenes virtuales por ejemplo ahí en layout vamos a poner un solo marcador en el tablero ahí está ¿qué les parece? o sea también tomemos en cuenta que es un ejemplar de alta gama o sea si no tuviese este tipo de aditamento estas tecnologías sería un poco raro pero pero sí es un auto que cuesta casi 60 millones de pesos entonces es lo menos que podemos esperar volvamos a los dos marcadores originales ahí está a mí por lo menos me acomoda más así con velocidad y marcador de revoluciones soy más bien tradicional con este tipo de cosas ¿qué más les puedo comentar estimados amigos? bueno tenemos espectacular también vamos a vamos a seleccionar reversa para mostrarle mira o sea no puede existir algo en mayor definición que esto de verdad que esto ya para mí es es alta definición en su nivel así absolutamente premium tenemos distintas vistas mire el auto la simulación del auto no de verdad que es espectacular estamos llenos de cámaras por todas partes uno se siente muy confiado conduciendo y maniobrando en pequeños espacios es una imagen simulada pero está muy bien aquí por ejemplo podemos acercar también es espectacular de verdad que sí tenemos esto ah este es el icono de la misma cámara la verdad a mí me parece una tecnología sumamente útil así que vamos a volver ahí directa desaparece la cámara claro tengo que avanzar para que desaparezca y ahí viene la imagen que le estaba mostrando recién muy interesante bueno muy avanzado todo el freno en la posición P es este botón ahí queda y queda el auto frenado y con seguridad para poder estacionar así que me gustaría ahora hablar un poco más de la comodidad del espacio interior y para eso me voy a desplazar hacia la banca trasera para hablar del espacio recordemos que el FTIS es un ejemplar familiar así que es muy importante acá adelante ningún problema visibilidad perfecta me acomodo yo soy de baja estatura y la verdad es que voy conduciendo en una posición muy cómoda no tuve ningún problema para regular nada ni para acceder a nada así que voy a la banca trasera ahora estimados amigos vamos a conocer el espacio interior trasero y sigue la lluvia desafortunadamente pero no podemos hacer mucho a ver que les puedo comentar primero yo soy de estatura baja más bien baja quedo muy bien en esta parte tenemos buen espacio bueno aquí en medio prácticamente no se puede usar tenemos un tremendo lomo central y tenemos una consola protuberante y tampoco aquí tenemos mucho más espacio entre las dos ubicaciones tenemos en términos de funcionalidad estas mallas también tenemos tomas de 12 volt y acá climatización acceso a la climatización no podemos modificar parámetros pero si abrir y cerrar es todo lo que podemos hacer también tenemos este polla brazo central que también hace que sea impráctico este sector es más para cuatro pasajeros sabemos pero si uno que va en medio estaría bastante incómodo para un rato sería viaje corto que en realidad es casi lo normal de todos los autos el techo panorámico enorme como dije venante ahí lo podemos ver y podemos ver la lluvia también tenemos la carpeta totalmente desplazada esto se puede abrir además de la carpeta cortamos con estas manillas retráctiles también con resorte para que no golpee detalles que denotan refinamiento altura para techo insisto yo soy bajo así que estoy muy bien por lo menos a mí me me acomoda mucho así que eso sería el comentario relacionado al espacio en la banca trasera y ahora viene la parte entretenida vamos a salir a manejar así que acompáñenme por favor bueno esta es la parte más entretenida de todas las pruebas en realidad salir a manejar la llave va sonando bueno acá tenemos unos compartimentos que tienen base de goma que es precisamente para que no se aislicen las cosas y no empiecen a sonar como estaba pasando recién así que las vamos a dejar donde corresponde voy a empezar la prueba en la modalidad dinámico todavía no voy a empezar en el modo comodidad que es ideal para la ciudad vamos a repasar los detalles técnicos tenemos la versión S204 que tiene un motor 2.0 litros turbodiesel 204 caballos 431 newton metros de torque asociado a un sistema de hibridación ligero tenemos una transmisión de 8 velocidades automática y contamos con tracción a las cuatro ruedas vamos a bueno el escenario de lluvia en realidad tampoco es que esté tan las calles estén tan tan inundadas no ha pasado eso una lluvia que todavía no es tan fuerte así que no no va a perjudicar la dinámica ni nada de eso además que recordemos que un Jaguar tiene todos los sistemas habido y por haber de ayuda a la conducción así que tampoco un problema para esta el motor es torqueador claro y el y el sistema de hibridación refuerza más eso ese concepto le da más fuerza le da más punch desde el inicio y eso que estoy en el modo ciudad en el modo confortable y la verdad es que prefiero ya desde ya el modo dinámico ahí la pantalla va en rojo el botoncito se guarda y vamos cambia la actitud al tiro o sea tenemos un despertar mucho más temprano del tren motriz que es lo que pasa acá se produce un efecto en la transmisión según el experto que nos entregó el modelo hoy día en la mañana que nos entregó este ejemplo nos dijo que también había un cambio en la barra de torsión de la suspensión eso habría que probarlo en caminos curvados ahí podría darme cuenta mejor aquí todavía voy en una caletera ¿no? todo recto pero de verdad que la suspensión yo la noto deportiva desde desde el inicio no siento que se modifique mucho me parece una suspensión muy adecuada lo que cambia es la reacción de la caja entonces acompaña mejor la respuesta del motor en eso nada que decir y hay un poco más de sonido sonido agradable eso sí los frenos son impresionantes recordatorio enciende las luces bueno vamos con el teléfono enlazado así que el Waze naturalmente entra en acción la dirección es muy agradable la verdad es que es súper precisa estas direcciones eléctricas están cada día mejores bueno volvamos a lo que el concepto que es un modelo de alta gama tampoco podemos esperar una dirección suelta no vamos a intentar ir hacia un sector más más de autopista para ver o sentir un poco más la dinámica acá el tema de la lluvia se generan un tránsito más lento en las calles bueno los semáforos entonces no me permite disfrutar mucho bueno eso que escuchan son los testigos exteriores que tiene varias cámaras que nos están avisando qué está pasando alrededor muy útiles pero también se pueden algunos de ellos se pueden desconectar así que no hay problema yo prefiero tenerlos costó un poco pero por fin voy tomando la autopista ahora tampoco me voy a entusiasmar mucho porque insisto está lloviendo y hay que respetar la seguridad de nosotros del equipo y también de los que van circulando por aquí no por ser un Jaguar hay que confiarse demasiado aunque obviamente infunde más confianza que otro auto con toda la asistencia y todos los beeps que cada cosa que hago suena un beep 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 la verdad es que molesta un poquito pero es una es un manto protector que se agradece bueno ahí tenemos un poco más de velocidad este motor turbodiesel de verdad que no suena como diesel para mí si me hubiesen dicho de un gasolinero la verdad que lo creo perfectamente tiene un sonido incluso que entusiasma un sonido deportivo tiene un tono ronco muy entretenido bueno es muy torqueador desde el inicio la hibridación ayuda a eso y de Nante pude doblar un poco más fuerte en una curvita y la verdad es que la dirección firme muy firme la suspensión también una transferencia de peso que me parece notable vamos a cambiar el modo vamos a irnos al modo económico listo confirmado la pantalla asume un color verde azulino para darnos esa sensación de que estamos ahorrando porque de eso se trata eficiencia claro aquí cambian las reacciones voy acelerando a fondo si demora más en acelerar claro porque la electrónica deduce que no necesito hacer o realizar esos ejercicios de aceleración tan brutos entre comillas no tan bruscos entonces lo que hace es tornar todo más progresivo bueno ahí el aviso de punto ciego actuando la verdad es que no tenemos muchas zonas de punto ciego en esta cabina los pilares el pilar A por lo menos es delgado entonces tenemos buen dominio visual y el pilar Z tampoco molesta hace poco me tocó probar otro otro vehículo y la verdad es que el ángulo muerto era salvaje entonces ahí yo creo que se justifican mucho más las ayudas acá las tenemos a pesar de que están la arquitectura de esta carrocería nos hace dominar muy bien el entorno la luneta es pequeña pero se ve todo no hay ningún problema así que un agrado conducir este auto la verdad es que las butacas tienen un apoyo lateral tremendo son casi de competición el volante que decir aquí lo podemos ver tiene estos puntos de apoyo para los pulgares muy muy a su estilo muy al estilo Jaguar muy al estilo deportivo este este crossover o SUV como lo denominamos acá recordemos que en Europa se le se le conoce como un crossover del segmento D acá se refieren a él como un SUV y que bueno que Jaguar esté empezando esta este avance hacia la electrificación con este modelo que es uno de los más vendidos la verdad que un éxito de venta no es obviamente de acceso ni nada es caro es costoso pero el cliente entiende todos los beneficios que puede obtener con este tamaño que recordemos que son casi 4 metros y medio de largo en un crossover familiar además muy eficiente con una dinámica muy eficiente que acá tenemos se está hablando de promedios 8.8 10 en torno a eso y es muy ágil además entonces tenemos performance eficiencia bueno lujo a manos llenas esperaba un poquito más pero claro para eso tenemos al otro exponente de esta familia de SUVs de Jaguar que es el más grande que es el E-Pace acá estamos en el F estamos en un rango intermedio un rango intermedio para Jaguar eso sí pues no es un rango intermedio de cualquier marca cuando Jaguar dice tengo este vehículo en la parte media del catálogo ya sabemos que es full equipado full lujoso con un performance tremendo así que nada que decir la lluvia continúa me siento muy seguro en este elegante Jaguar insisto la versión S204 la que recién llegó a nuestro país exhibiendo o siendo portadora de las más avanzadas tecnologías de la marca entre ellas la hibridación ligera que la vamos a empezar a ver en todos los modelos tiene una aceleración impresionante un agrado manejar este ejemplar de verdad que es un agrado bueno ya regresamos a nuestro centro de operaciones para terminar este test drive los comentarios muy positivos se trata de un ejemplar absolutamente premium con un excelente andar este modelo está disponible en dos versiones en nuestro país la S204 y la S250 la primera que es la que estamos probando nosotros ambas híbridas obviamente tiene un precio de 78.900 dólares la tope de gama cuesta 80.900 dólares como podemos ver son números grandes pero los vale competencia podemos diferenciar en este nicho tan especial al BMW X3 al Audi Q5 y también al Mercedes-Benz GLE y bueno y así llegamos al término de este primer pop test en nuestro portal Chile Autos y esperamos verlos muy pronto en una nueva oportunidad con un nuevo ejemplar de todos los segmentos aclaremos que este este tipo de prueba no está reservado solamente a los vehículos aspiracionales de alta gama no vamos a probar todo tipo de modelos de todos los segmentos incluso versiones que también nuestros seguidores nos piden versiones intermedias no siempre probar las topes de gama de marca generalista así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en un nuevo test estilo pop y nos vemos